La consulta del Dr. Escarabajo 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 de vueltas, de lo que también hablamos bastante en el disco. Creemos que el mundo digital ofrece un montón de posibilidades a la música, sobre todo de difusión de la música y también de generación de contenidos. Ahora mismo en una habitación con un ordenador y un micro se hacen verdaderas maravillas y eso es gracias a todas las herramientas que tenemos. Y de nuevo también que desde esa habitación esa música se pueda mandar al resto del mundo es una ventaja que no existía hace no muchos años. Respecto a lo que eso supone para el modelo de negocio de la industria discográfica, pues no sé, eso habría que hablarlo con otra persona quizás. Y respecto al futuro de los músicos o las músicas, no tengo ni idea de qué deparará el futuro, es imposible menos en un momento de semejante caos como el que estamos viviendo. Pero bueno, supongo que precariedad, desgraciadamente precariedad, pero tampoco creo que eso cambiase si la industria musical encontrase una manera de monetizar el consumo de música, porque de hecho cuando lo han hecho, cuando se vendían discos, había algunos pocos artistas que a lo mejor sí tenían una posibilidad económica, pero muchos otros no, y principalmente los que se estaban llevando el pastel eran las grandes empresas, como siempre. Dicho esto, ojalá no fuese así, insisto, que la precarización de los músicos es sin duda un problema en general, yo creo que de la cultura, que parece que es imposible vivir de forma digna a partir de la música, y eso no solo es un problema para las personas que se dedican a ello, que evidentemente, sino que también limita mucho a las personas que se pueden dedicar a ello, porque solo la gente que tenga pasta para poder dedicarse a algo que no implique un beneficio económico, pues pueden hacer cultura, y eso es grave, ¿no? Que la cultura la esté generando solo gente con esos privilegios, pues es algo muy injusto, y que además genera una cultura muy sesgada y muy poco representativa de lo que somos, ¿no? De lo que podemos ser. Uno de nuestros mejores recuerdos haciendo música fue este verano, cuando tocamos en el Observatorio, que es un festival en Balboa, y que, bueno, es en un entorno natural increíble, organizado por gente estupenda, y que nos gustaría mucho volver a repetir, así que, Observatorio, si nos estáis escuchando, por favor, 2020 estaríamos encantadas. Un día normal en la vida de una de las componentes de rayo, pues yo creo que sería un día muy ajetreado, que empezaría temprano y terminaría demasiado tarde. Cada una tenemos ocupaciones distintas, pero yo creo que en común somos personas muy inquietas, y con mucha actividad, incluso a veces demasiada, tendría que decirlo. ¿Cuándo aguantará la vieja Europa? Dime cuánto queda de... Nos gustaría recomendaros como libro vidas trans, que es un libro que han escrito varias autoras, y que ha publicado Antipersona, en este año 2019. Como canción me gustaría recomendar Not, de Big Thief, que es el single que sacaron de adelanto de su segundo disco de 2019, y que por algún motivo me enganchó la primera vez que la escuché, y la sigo escuchando recurrentemente desde entonces. Como disco recomendaría There's a Riot Going On, de Yo la tengo, que sacaron en 2018, pero al que no había prestado atención en su momento, y que he redescubierto gracias a una recomendación hace poquito. Como afición yo voy a recomendar leer libros, que es algo muy poco original, pero es una de las aficiones más satisfactorias que existen, y además, oye, se adapta a gustos diversos, a momentos diferentes. Es una maravilla leer libros. Para la recomendación gastronómica de los platos segovianos, tenemos un problema, porque dos de las componentes de rayo somos vegetarianas, así que ni cordero, ni cochinillo, ni sopa castellana. ¿Qué le vamos a hacer? Habrá que preparar algún otro plato regional de verduras, que esté riquísimo, que seguro que lo tenéis, para cuando vayamos a visitaros, que espero que sea pronto. Soy Agatha, soy cantante y guitarrista de rayo. Muchas gracias por darnos este espacio, y por haber prestado atención a nuestra música, que esperamos que la sigáis disfrutando mucho tiempo. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!